Yo me llamo Carolina y aquí estoy con mi talento y donde quiera Me presento llevando mi rutina, demostrando con mi lira que tengo mucha maestría Porque con mi jerarquía lo vibra la tarima, no le temo al contendor Por muy grande que este sea, pues yo le doy la pelea con mi estilo y mi acordeo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video